El caballo trotón ¡Hala! ¡Hala! ¡Un caballo nuevo y hermoso en la granja escuela! ¡Qué elefante! No, es un caballo Belén ¡Qué elegante! ¡Ah, sí! ¡Vamos a montar a caballo! ¡Vale! ¡Trotón! ¡Trotón! ¡Vamos a montar a caballo! ¡Vamos a montar a caballo! Había un caballo en el monte que corría y que trotaba Había un caballo en el monte que corría y que trotaba Su cola era elegante, su pelo color marrón Su cola era elegante, su pelo color marrón Trotaba, trotaba, trotaba Trotaba el caballo Trotón Trotaba, trotaba, trotaba Trotaba el caballo Trotón Un día trotando, trotando Una espina se clavó Un día trotando, trotando Una espina se clavó Y relinchando, relinchando En el suelo se quedó Y relinchando, relinchando En el suelo se quedó Relincha, relincha, relincha Relincha el caballo trotó Relincha, relincha, relincha Relincha el caballo trotó Tanto le dolía que llamaron al doctor Tanto le dolía que llamaron al doctor El doctor vino corriendo Y la espina le sacó El doctor vino corriendo Y la espina le sacó Contento, contento, contento Se marcha el caballo trotón Contento, contento, contento Se marcha el caballo trotón Mira como trota Trota 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 el caballo trotón Mira como troma Lo esses рем